Se da la partida de la octava del programa inicial de la cuádruple. Inmediatamente por quinta línea, el Emperador busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Selección. Tercero ganando terreno, Maíza. Cuarto cerca, Electric. Quinto, Fímel. Luego Cruz de Hierro y Siritru. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Selección, el Emperador quedaron peleando. Cerca Maíza, cerca Electric. A continuación, Fímel. Más atrás Cruz de Hierro y Siritru. Van llegando a la altura de los últimos 500. Electric va entrando a dominar. En el segundo lugar el Emperador cerca a Maíza. Luego Selección con Fímel. En los últimos 250, Electric marcha en la punta. Maíza ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto el Emperador. Cuarto Fímel. En los últimos 100, Electric en la punta. Electric, dos cuerpos de ventaja. Segunda Maíza, van llegando a la meta. Primero Electric, segunda Maíza. Tercera Selección, cuarto Fímel. Luego remata Siritru, el Emperador, Cruz de Hierro. Gana la octava del programa. El número 4, Electric. Con la monta del jinete, Diego Lozano. Si creemos el nivel. No. Gracias.